No solo Eva Sandnum, Leticia descubrió a otra ex novia de Felipe y le pidió explicaciones a su marido. Antes de encontrar a la persona indicada casi todo el mundo tiene relaciones de todo tipo. Felipe V no iba a hacer menos, pues antes de encontrar a Leticia estuvo con mujeres como Isabel Sartorius y Eva Sandnum. Sabemos que el rey de España consiguió encontrar el amor, pero muchos no saben qué fue de sus primeras parejas y sobre qué hacen hoy en día. Hoy vamos a ver dónde están ahora las ex novias de Felipe V que vinieron antes que la reina Leticia. Veremos qué fue de Isabel Sartorius, Eva Sandnum y otras personalidades muy famosas que sin duda te van a sorprender. ¿Qué fue de Eva Sandnum? Así está la ex novia más famosa de Felipe V. A excepción de Leticia, muy pocas mujeres se habían conseguido ganar el corazón del que sería rey de España. Sabíamos que había tenido novias por la prensa, pero pocas relaciones fueron públicas. Una de ellas fue con Eva Sandnum, una modelo noruega con la que se dejó ver en público en algunas ocasiones. Por ello, todos pensábamos que sería la reina de España, algo que como ya sabemos no fue así. La relación con Eva no fue fácil, ya que se dice que el rey Juan Carlos se opuso. Al final, la pareja se rompió en el año 2001 y cada uno se fue por su lado. En estos años, ella apenas ha hablado del rey, siendo bastante discreta. Lo único que dijo es que no le gustaba sentirse observada, ya que ella valora mucho la privacidad. En cuanto a su vida profesional, Eva dejó el modelaje en el año 2000 y se centró al 100 en la publicidad, trabajando como creativa publicitaria en todo tipo de agencias. Esta es la profesión que estudió y ha conseguido un gran éxito en la misma. De este modo, podemos ver como el rey siempre se ha sentido atraído por mujeres del mundo de la comunicación. ¿Eva San Nun consiguió encontrar el amor? Pues sí, ya que está felizmente casada con Torjeir Vierdal, también publicista. Tiene dos hijos con él y la economía les va muy bien, ya que compraron un palacete del siglo VI, de tres pisos y valorado en más de millón y medio de euros. Isabel Sartorius, el primer amor de verdad del rey. Todos recordamos a nuestro primer amor de la juventud, con el cual pasamos buenos momentos y pensamos que será para siempre. Aunque el rey Felipe Villa había estado con algunas mujeres como Victoria Carvajal, su primer amor de verdad fue el de Isabel Sartorius. Isabel era una gran candidata para ser la reina, ya que tenía sangre azul, pues era hija del marqués de Mariño. Esta relación duró cuatro años, empezando cuando el rey tenía veintiuno años y acabando cuando tenía veinticinco. Eso sí, se dice que la relación tampoco era del agrado de los padres del entonces príncipe, ya que sus padres estaban divorciados y eso no gustó. La relación se rompió por razones desconocidas, aunque el que el rey se fuera a estudiar fuera un máster pudo afectar. Isabel era mayor que él y ya había terminado sus estudios, así que no le acompañó. Después de terminar con él, se recicló en el mundo del arte, realizando un curso en Londres. Allí es donde descubrió el amor de la mano de Javier Fitzjames Stuart y Soto, el conde de Montalvo. Fruto de este amor nació Mencia Fitzjames Stuart, su hija, nacida en 1997. Eso sí, al final el amor también terminó. Isabel pasó por algunos problemas, como por ejemplo los cambios de peso, aunque al final logró adelgazar y controlarlo. En 2012 publicó por ti lo haría mil veces, un libro autobiográfico donde diré alguna cosa de su relación con el rey. Actualmente encontró el amor otra vez de la mano de César Alierta, el cual fue presidente de Telefónica. En lo laboral trabaja en el Quachín, aunque ha estado ligada a varias fundaciones como Telefónica o la Caixa y al voluntariado. ¿Qué fue de Gigi Howard? Desvelamos dónde está ahora la segunda novia seria de Felipe V. Después de cortar con Isabel Sartorius, el rey acabó con Gigi Howard, una modelo estadounidense. La prensa filtró algunas fotos donde salían juntos en Nueva York, comentando que era el prototipo de chica perfecta para el rey. Entonces, todos pensamos que podría ser la nueva reina de España, pero todo acabó en menos de un año debido a la presión de los medios. Gigi Howard es una exitosa empresaria del mundo de la cosmética en la actualidad. Además, es madre soltera, algo que hizo por medio de un donante anónimo hace algunos años. Gigi Howard. Actualmente vive en Nueva York y se centra en su empresa y en su familia, aunque parece que no ha encontrado el amor. Gigi Howard. Gigi Howard. Hace poco le preguntaron por el rey y dijo que era una persona increíble, pero que prefería no hacer comentarios. Así están el resto de ex novias del rey. Aunque hemos mencionado a las novias más serias, Felipe V fue pillado con varias mujeres en su época de soltero, aunque la mayoría fueron relaciones muy cortas y poco significativas, además de que otras nunca se confirmaron. Gigi Howard. Mucha gente se pensó que estuvo con Anna Husill, una sueca amiga de Victoria de Suecia. Dice que coincidieron en una fiesta de cumpleaños, pero que no hablaba de su vida privada. Gigi Howard. Gigi Howard. Actualmente es abogada, está casada desde hace años y tiene un hijo. Gigi Howard. Gigi Howard. Gigi Howard fue la novia más exótica del rey, a la cual conoció en los juegos de Barcelona. Actualmente está en Canadá y se ha retirado de la moda, pero poco se sabe de ella. Gigi Howard. En cuanto a Carolina de Walburg, se cree que estuvieron bastante tiempo tonteando, aunque poco se sabe. Ahora mismo dirige una agencia de comunicaciones que se centra en marcas de lujo, pero no ha hecho comentarios sobre la supuesta relación. Gigi Howard. Gigi Howard. Tatiana de Liechtenstein era la candidata ideal para muchos, ya que era hija del príncipe Hans Adami y la princesa María Kinski. Gigi Howard. Gigi Howard. Eso sí, al final no cuajó y ella ahora está casada con Philip von Latorff, otro príncipe Felipe, con el cual tiene siete hijos. Después hay otros romances sin confirmar, como el del Christine von Wangenheim, Marcela Cuevas y su supuesta primera experiencia antes de Isabel Satorius. Victoria Carvajal. Christine está casada y es madre de dos hijos, pero no ha hecho ningún comentario. En cuanto a Marcela, no ha hecho comentarios y sale con el empresario Elías Zagal. Finalmente, Victoria Carvajal se casó con Bruno Entrecanales y Domecq, aunque se separaron. ¡Suscríbete al canal!